¡Hola, hola chicos y chicas! Bienvenidos a los cuentos de Sofía. ¡Feliz Día del Padre! Hoy es un día muy especial. Es un día de una persona que queremos muchísimo, nuestro papá. Y yo traigo un cuento súper bonito que se llama Pole Pole, mi camino junto a ti. Está editado por Ana Santos e ilustrado por Paco Reyes. ¡Veréis qué maravilla de cuento! ¡Vamos a comenzar! De pequeño pasaba mucho tiempo mirando al cielo. Tenía claro que de mayor llegaría muy alto. Con tres años soñaba con ser astronauta. Años más tarde descubrí mis dotes como alpinista. Me encantaba escalar toda la cima y a esconder tesoros que nadie más encontrara. Crecer mirando siempre al cielo me convirtió en un apasionado del espacio y las estrellas. Disfrutaba de largas noches en el campo cantándole a la luna, que se observaba de una forma maravillosa. Por las mañanas me despertaba muy temprano para escalar las montañas más altas. Mi sueño era poder viajar por todo el mundo. Hasta que un buen día llegaste tú. Fue el momento más feliz de mi vida. Pasaba día y noche cuidándote. Eras lo más importante que tenía. Ya no me acordaba de lo que era ser niño, ni de lo que me divertía siéndolo. Te contaba cuentos. El pececito decía gluk gluk, pero nadie lo entendía. Con el tiempo me convertí en el papá que había soñado ser. Además, sentía que nos parecíamos bastante. No necesitaba nada más. ¿O sí? ¡Más alto, papi! ¡Más alto! Poco a poco, pequeña. Un día, llegué agotado del trabajo y descubrí que me tenías una sorpresita preparada. La situación era un verdadero desastre, pero también fue una gran revelación. ¡Sorpresa! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal el día? ¡Oh! Estaba todo tirado por los suelos. Y la pared también estaba pintada. En ese momento comprendí que podía volver a hacer las cosas que antes tanto me gustaban. ¡Súper alto, papá! Solo tenía que hacerlas de otra manera. Mira, papá, una tortuga, como ha subido ahí arriba. Lo ha hecho pole pole, despacito y saboreando el camino y buscando la felicidad en cada uno de sus pasos. Desde aquel día, me encanta llevarte al campo y disfruto mucho enseñándote todos aquellos lugares que me gustan tanto. Y tú, mi pequeña, me estás enseñando a disfrutar de las cosas que yo había olvidado o había pasado por alto. Mis experiencias son como esos tesoros que escondía de pequeño. ¡Qué alto llegas, papá! Ahora, además, tengo a alguien con quien compartirlas. Y es que el camino, si es junto a ti, es mucho mejor. Papá, ¿te has fijado en cómo brilla la luna desde aquí? ¡Claro que sí, mi amor! El camino de su papá junto a su niña es mucho más bonito que cuando él estaba solo. Y su hija le había devuelto su infancia, le había devuelto la inocencia de un niño, le había devuelto la ilusión y las ganas de querer disfrutar con ella todos los días de su vida, de las pequeñas cosas que había olvidado. ¡Es un cuento maravilloso! ¡Me encanta! Espero que a vosotros también os haya gustado mucho. Y que con este libro le deseemos a nuestro papá el mejor día del mundo. ¡Nos vemos en mi canal! No olvides suscribirte y darle a like. ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Suscríbete y dale a like! 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 ¡Gracias!